Yo soy Lorena, yo soy Cordelia, y yo soy Seven, Bella a las 7, bienvenidos a el segundo episodio de revisiones de La Más Draga Sexta Ola, ¿qué les parece la sexta ola? La sexta ola, en verdad, yo creo que hay personas interesantes, o sea, siento que el cast me ha divertido, el cast me ha divertido, looks, ajá, es el que tiene más problemas, ajá, son las problemáticas de esto, es el problema. Es el cast que más pelea, hay demasiadas personalidades. Lo que me da risa es porque en la 3, que estaba mi tabú y todas esas vainas, yo siento que esos problemas como que se daban, pero yo siento que aquí está gente que busca el problema, ¿me explico? Porque ahora están claras de que lo que va a vender es los medios que dan, ¿sabes? Entonces es que bueno, vamos a agarrarnos. Y bueno, ya pasó, dentro de todo siento que en verdad hay buco variedad, o sea, en esta temporada hay buco maricas diversas, hay como, me gusta como se ven, estéticamente, bueno. Hay excepciones, hay excepciones, no todos se ven. Mano, pero hay varias. Ah, no, sí, sí, sí. O sea, hay varias unidades. No, no, pero lo que de las diferencias, o sea, eso sí me doy cuenta como que la más draga, la mayoría de las veces sus cast, los drags son, el drag individual es muy diferente del otro, pues. Ah, sí. No son de tener como disque cinco dragas que hacen el mismo estilo de dragos, por decirlo así. Pero si te fijas, siempre repiten como el mismo estilo de dragas en todas las temporadas. Siempre ya tienes que una carita blanca, una carita sonrera, y así, ¿no les parece? Ellas van moviéndose con los colores, nena, pero bueno. Vamos a lo que vamos. Estamos un poquito desaparecidos porque nos fuimos de viaje. Exacto. Porque nosotros somos unas nenas que... ¿A dónde nos fuimos? Las Maldivas. ¿Qué dice Las Maldivas? ¿A dónde nos fuimos? Ah, yo fui a Cartagena. Yo estaba aquí a... Yo estaba visitando en Sorrera, mi familia. Es que ya he hecho vuelos largos, todo el tiempo que yo viví en Madrid, eh... Madrid quería viajar para acá, todas las semanas para Madrid, fue la vez era fuerte. Estás clara. Entonces yo, mami, ya los vuelos largos yo no. Mami, nosotras esperamos días. Yo estaba aquí en Cartagena. Te das modo tren. No, mami, yo he citado en Las Maldivas porque tú estás y yo soy de esa. Ah, rica, pero tú querías broncearte. Estás clara. Bueno, el episodio... Este es el episodio 3, ¿verdad? Sí, es el episodio 3. Desde La Más Draga, era la temática La Más Picada. Episodio 3 y San Hido 3. Yo no sé si esta gente... Yo no sé si esta gente... Tenía convenios con otra gente porque los retos me parecen muy parecidos a los de la franquicia. Oh, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer que era La Más Piñata? TVN y Telemetro. La Más Aporosa era la más piñata de aquella. Y este, mami, este también da la más piñata. Sí. De acuerdo. Este da muy, muy, mucho piñata. Lo vamos a hablar más adelante que vamos a ver los looks de las locas. Pero si era la más picada era papel picado. Ajá. Bella, paper. Paper... Paper, ¿cuánto hizo así? Ajá. Y llegó papel cortado. Papel cortado en esta temporada. Ay, ¿dónde estaba mi agua? Ay, mami, tu agua. Shhh. Bah, el agua. Bueno. El punto es que... Anuncian la categoría, pero les anuncian un... Babadito nuevo. Chiqui, chiqui, reto. Un babadito nuevo. De los que les mata a ellos. Pero antes del reto, antes de ir a lo que era el reto, llegó la famosa de la instantánea. Oh, que esta vez sí fue instantánea, mami. Sí. Porque ahí quedaron... Como cosmo, sope. Digo, lo que te pongas ahí... Y le dieron que tres minutos, creo que fue. Sope, sope. Pero es que tiene sentido. Imagínate que ellas se hubieran hecho todo un rostro para quedar a donde ellos fueron a hacer. A las cosas que ellos fueron a hacer. Mami, a mí, yo me enteré ese día. O sea, que este es el miroco y me vengo abajo. No, y aparte que decían que está mantenida, creo que era Ariel, una peluca humana. Que se puso una peluca humana. Mami, me la quito full. Bueno, pero no hemos dicho de que la gente no va a entender. No, no, no. De que era mi reto. Si ellos están viendo esto y no han visto el capítulo, pues que lo están viendo. Es verdad. Pero velo, pero velo. No es que no lo vas a ver, lo tienes que ver. Hay gente que no va a ver esto. No sé si hay que dar un punto de este contexto. De que era el mini chave. Era como pelearse por un labial en una piscina de lodo. De lodo. ¿Pas qué? ¿Por qué o por qué o para qué o cuándo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Y lo peor es que lo que yo le estoy diciendo, Daniel, que vale vista que la inmunidad y como que las posiciones en la competencia se valga en tirarse en el lodo. Y no, disque, en el arte, en el lodo, en el paquillaje. No, entonces, era disque... A mí me pareció como medio asqueroso y todo en un punto. Mami. Mami, yo le enseñé una escena a Daniel. O sea, todo lo que implique tener que embarrarme. Y con otra gente. Nena, no, nena. Si nosotros le mostramos una imagen de ese mini challenge, le ponemos a adivinar qué es este reality show, usted qué pensaría que es. Déjenlo en los comentarios, por favor. Horrible, horrible. Pero bueno, cero palo. Y se la ganó Miyake Muglerdi. Ajá. Miyake Mugler, Alexis Mugler. Mami, pero es que ya se... ¡Ey! Ella se dio hasta el final, de verdad. Ah, no, sí, ella se dio. Con estrategia y todo, que la maldita se le había metido a la boca y se estaba haciendo y que no la encuentro. Entraba. Y todo el mundo es que no notaba. Y la noticia es que no está. Lo que hace en la marica. Bueno, mami, yo también. Yo hago lo que... Por una... Ahora. Una cosita soy un poco hoy. Ahora. Yo muy de que hay que tienen que ser validados en el talento. Pero si a mí me dicen que me van a ser inmunes, mami, yo también. Así, obvio. El lodo me lo como entero. Hasta que salga el lipsync. Digo el lipsync. Sí, sí, sí. Bueno, Alexis gana la... La inmunidad. La inmunidad. ¿Cómo le dicen chiquirreto? Chiquirreto. No me acostumbro. Mami, cuidado que anda. Mami, hay que poner... Usted sabe que lo digo. Yo he ido por muchos años allá. Mami, hay que poner... Hay que hacer un audio de como de los Bruno y Carlos así como tenebroso. Persiguiendo a todos los que vayan a ser bilingües, mami. Todo el que diga... Que no vengan a Panamá. Es ya... Que no vengan a Panamá. Pasan por... Se van para Town Center, mami, se acabó. It's over, sí. It's over. Ahí está. Mami, no. Ellos no duelen. Too down. Pero bueno, mami. Ajá. Bueno, seguimos con que sale esta mujer, la presentadora Marisol. La amo. Quiero que sepan que me encanta. Sí, ella lo está haciendo así. Me parece que es deliciosa. Lo único que le decía a Daniel que no me gustó, el corte, o sea, el peinado que tenía, estaba como... O sea, a mí me parece como muy señorial y muy como... Yo sentía que se veía como muy peluca. Sí. Ajá. Pero su look... Yo siento que esa misma cosita la hubieras tirada por un ladito. Tipo, los que se hace Kim, que son como pasadas así, top. Pero ella como que la gallusa así caía como que... Deliciosa, mami. Pero sí, sí. ¿Y los jueces, Raquel? Top. Madre. Mami, Raquel. Sencillita en su etapa de Renaissance. Sí. Beyoncé. Sí. Madre, se le reza. ¿Quién ojera? Yari, The Bowser. También se le reza. Y todo. Las verdaderas dragas de la Madraga son ellas. Espérate, Clara. Sí. Tú sabes, esto sí me gusta que los jueces de la Madraga hacen drag, me explico. Jotean. Jotean como es. Exacto. Jotean como es. Se dan muy rico. O sea, como que todas tienen un look increíble. Sí, exacto. Algo que a mí no me gusta... Los enseñadores que la visten... Lo que no me gusta de la... De la Drag Race es que... Man, dice que Carson. ¿Qué Carson sabe? Pones de una pestaña a pestaña. ¿Tú le dices a Carson que se maquillan a pestaña? Pero, ¿por qué? Entonces no me gusta... Mea. En inglés no. A mí no me vas a limitar. Entonces me gusta que en la Madraga... En la Madraga... No estamos en la otra. Si tú eres gringa, te vas a hallar. Es más, apaga y nos vamos a hallar. ¿Qué? Apagame. Vamos a hallar. Ahí está Bruno y Carlos, mami. Detrás de la cámara. Shout out a Bruno y a Carlos. La representación real de Bruno y Carlos. Sí. Explotadoras las dos. Bueno. Seguimos con la Gamer. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Quién? En verdad no sé cómo se llama. Winnie. Seguro se conoce. Vamos a ver. Ahora en Play. Ahora en Play. Aquí está la mujer. Ari. Ari Gameplay. Ari Gameplay. Rica. Ari Gameplay. Ari Gameplay. Que es guapo. Ella no estaba vestir rozado. Ella se cambió el look. Ella dijo vamos a ver. Bella purga. Bella purga. Sí. Sí, ella iba para el lipsismo. Iba para el lipsismo. Porque en el show tenía este. Y ahora anda con esto. Mami, show de la pasarela. Y el otro es el show del lips. Sí. Por si acaso. Gustavo. Ella escuchó Dragas y ella dijo reveal. Más letal esta vuelta, mami. No, o sea, ya siempre se da. Me gustó horrible, pero este look me mató. Este look, mami. Y me gusta que ella dijo que vengo de la lumbre es más fuerte en tu gesto, en tu gesto ahora. No, pero le tal, le tal se dio, dice que es riquísimo. Los jueces, top y Marisol también top. Yo, el look de Marisol es algo que yo me pondría demasiado. O sea, es algo que yo, dice que. Hola. Tópame. Sí. Y, ah, y hagamos eso. De los cuatro, ¿cuál es el look que ustedes se pondrían? El de hoy. Yo me iría con el de Yari. Yo me iría con metal. Yo me iría como, es que yo me iría con Raquel o Marisol. Me gustan como los... No, mami, muy eso. Muy muertes. Muy chama. Y está muy lo que dice, dice. Literal. Muy monstruo. ¡Bella madre, Leti! Tú vas a hacer, por ahí hay muchas primeras, pero tú vas a hacer. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Mami, tú vas a hacer la primera de la monstruo. Oh, de Panamá. Oh, wow. Bella Dragula. Lo de hoy es ser la primera. Sí. Será a las primeras. La primera. La primera. Bueno, el punto es que la pasarela, la categoría era... La más papel, la más picada. La más picada. La más picada. Que yo no sabía, yo no entendí que era eso. Y no tijeras. O sea, tú sabes que la decoración mexicana de las cosas de ellas. Después, cuando vi como todos los luchas. Que las hacen figuras como en negativo. Exacto, que es como un papel y... Y después las abres. La verdad, la categoría estuvo... Decía, la categoría decía mucho. Y a mí personalmente me parece que la gente cedió, pero bueno. Overall. Antes de entrar, del 1 al 10 es que le dan a toda la pasarela junta. A mí me gustó. Yo le doy un 6.5. Yo le doy un 6. 6.5. ¿Y ese qué le gustó? Sí, porque 10 sería perfección. Yo sé que... A mí me gustó, digo, 8. No. Ya, de noche y media. No. Comparar los otros capítulos. Es que, marica, no sé. Yo siento que eso es como algo que... De la más larga, creo que pueden como mejorar. Como las salidas de las maricas. Como la edición que tiene. Porque es como todo muy real. Es como es lo que pasó. Sí, exacto. ¿Me entiendes? No te das un cortecito de que... Está claro que en RuPaul dice que... Una toma con una toma aquí para afuera. Ajá. Exacto. Y un beso para atrás. Sí, sí, sí. Y pobres maricas que invierten un montón de plata porque, ya sabes, a mí tengo un poquito de la edición. Pero sí, como 6. En verdad, no fue guau, pero no fue cochi. Sí, exacto. Me pareció que... También como que lo que levantó el evento fueron las locas, definitivamente. O sea, entre los trapos. Sí. Hubieron trapos que yo quedé... Y vamos a comenzar a ver los looks. ¿No? Sí. ¿Cómo se llaman? La más draga. La más draga. Mami, Braulio. Braulio 8000. Braulio 8000, nena. A mí, a mí particularmente... No me gusta. No me gusta. No me gustó y me dolió tanto. O sea, verlo salir de primero y... O sea, verlo con eso me dolió demasiado. Porque yo sabía que tiene que haber algo demasiado foco para que... O sea, como para que no esté en el bottom. Marica, ¿por qué? Desde el inicio. Y eso que él fue el primero. Yo no había visto ni las demás. Y desde que él salió yo quedé tesa. Mami, todo mal. Sí, me cerré. Y no me gustó. No, no, no. Yo creo que el problema aquí fue el efecto del picado. Es que siento que también me gusta su estética que es oscura y tal, toda la vuelta. Pero como que... La misma silueta siempre. ¿Sabes? O sea, siempre es una mata, una baña. Lo que dice es que te metieron las ojellas en la boca y era sangre y toda la vuelta. Sí. Ok, pero lo que a mí me hizo como off fue el mismo efecto del papel picado que parecía como plástico. Y lo que le dijo Yari también como que jotealo. Como que ponle pepa para que brille. Pero o sea, no. Y si el drag de él no es como que brilla la menta. No, pero I mean. No como... Marica, ¿sabes cuántas luces hay en ese set? Sí. Tú tienes que, a juro, meterle alguna pepita a tu traje para que... A mí me gustó que parecía plástico. Eso es lo que iba a decir. Parece a látex. Sí, parecía como un figurita. ¿Sabes cuando...? Yo dije que parecía el tape este gris. Sí. Ajá. Yo aquí una rascadita que hace. Ajá, compad. ¿Parece yo? Sí. Aquí. Y la que viene es nuestra querida Purga. Purga nena. Mami no. Se le veía todo el cuello atrás que no se volteaba. O sea, es que mi problema es como los materiales. La selección de los materiales. No fue... Y del color. Sí, no fue como lo más idóneo. El color me parece terrible. No sé. Bueno, yo nada más secundaría lo que dijo Yari, que era como que si jugara más con los tonos de verde, se lo hubiera... Tipo que la parte de abajo, la parte que va a pegar al cuerpo, o sea, el verde más oscuro, se hubiera sido totalmente diferente. Sí. Pero la parte más profunda... Yo también creo que fue como la elección de los materiales. Pero la parte más profunda era el mismo color de la parte más al frente, entonces no le hace como dimensión, ¿me explico? Tú pones un body o una cosa negra... O sea, en el escenario se veía como muy rarito. Se veía como muy rarito. Sí, a mí me gustó. Me pareció muy, muy terrible. Pero bueno, ni modérrimo. Yo le doy un gustó también, como un gustó ahí. Un gustó, ajá. Sí. ¿Tú qué le das? Yo... Un... Aquí. Un rascadita. Pero este rascadita es como... Es despechándolo. No, sí. Es como que... Como sospechosa. Es como que te... ¿Cómo le digo? Me encanta como el sospe. Me encanta como sospe lo categoriza. Más ala, te que sospe gustó. Ajá. Sospe como cochi. Sospe. Viene en el la querida. Pero cuando se pasa, top, largo. Top, pero cuando top, top, top. Exacto, pero no se pasa. Listo. La Kylie. La Kylie. A mí se me gustó, a Bobo, lo que sea. O sea... ¿Qué opinas tú de la Kylie? O sea, sí. Lincho. Deliciosa de pies a cabeza. Pero... Siento que... Después que ves a las otras maricas... Como que se quedó muy, 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 muy... O sea, a mí no me molestó que fuese tan poca ropa. Me gustó porque ya le dio como un look más... Más fashion. Más fashion y mujercita, sí. Como medio pin-up y todo. Pero... El papel ese que trae a la espalda, mami. No. La servilleta. ¿Verdad? Sí. El mantelito este que pones en la mesa. ¿Estás clara? Sí. 100%. No sé. O sea, a mí me gustó mucho. Ella está en protesta. Veo con mi antorza. Es su serio. Porque yo vengo a defender a la Kyliss. ¿Te gusta la Kyliss? Porque a mí me gustó mucho esto. Me pareció que es un take... Mami, le dije que está top. Oh, pero yo no te estoy contradiciendo. Yo estoy defendiendo... Pero estás diciendo como con... No, pero la estoy linchando porque para que sepas, para los que vimos el capítulo, sabemos que ella quedó en las menos. Por eso yo vengo lincha. Sí, mami. Ella la pusieron en las menos. Bueno, innecesariamente. Ella la spoiler. Porque citamos... No. Spoiler alert. No me vengan. Spoiler alert. Pero mi punto. Lo que quiero decir es que a mí me gustó. A mí me pareció que es un take. O sea, no... Siento que cuando ya estamos viendo mucho drag conceptual, entonces demonizamos el drag que es más sencillo, más como fashion, más chavita. Debería estar a la misma posición del drag conceptual. Esto fue... La estética era drag chavita y lo ejecutó totalmente bien. No, no, se ve increíble. Esto sería algo de Valentina. Yo vería Valentina en eso, sí. Total. Que si la cosa quieren... Que es la estética de Valentina, ¿sabes? 100%. El manto ese sí era en ese. El manto horrible. Porque era wow. Si es una verga así, mami, se ha cargado duro. Pero estaba en vueltas raras. O una mantita. Sí. Algo que sea rara. Pero sí. Exacto. Pero el look... Y no me gustó... No me gustó que le estaban diciendo que eres guapa y qué más. Mami, el... Yo estoy modelando mi cosa. Todo el mundo se para a modelar sus cosas. Yo siento que los jueces dicen cosas como por decir porque... Yo creo que eso sí lo es. Pero si tú lo quieres decir. Ajá. Si tú lo quieres decir por decir top. La opción de todas las veces ponen de que de dos... Entonces te digo, mami, ¿qué quitaste? Pero o sea, si ella lo quiere decir por decir... Para pensar que quitaste. ¿Qué habrá dicho? Si ella lo quiere decir por decir que lo diga, pero... Que no le ha tirado al botón una... What the fuck? No me gustó. Pero a mí me gustó mucho lo que hizo... Ah, ¿qué le dan entonces? ¿Qué le dan a Kylie? Me gustó. No un gusto. Me gustó. Me gustó. Y yo, top. Top, pero justo. Top. Ok. Ok, como top, normal. Te diste. Yo te veo y yo sí te respeto. Yo también te respeto, hermano. No, pero yo lo digo por Yari. Yo no la estoy atacando a ustedes. Yo no la estoy atacando a ustedes. No, no era ya. Fue Raquel la que le dijo a ella. Raquel. Yo le tuve mandado el apoyo a ella. Y Raquel también. Ay, a la persona. ¿Quién? Ey, ella canta y actúa. Con ella tampoco. Pero ajá. Es porque ella le pusieron a las menos y por eso yo le digo yo estoy contigo. Vota, casilla, Kylie. Yo estoy contigo. Yo estoy con el video. ¿Quién es? Catriona. Catriona me dio mami dragón realeza. Sí. O sea, si daba ese concepto. A mí no. A mí no me gustó. A mí no me gustó. O sea, yo siento que no entendió la categoría. O sea, es que yo espero que el picado ver el fondo. Por eso, ella no entendió la categoría. A mí no tiene que verse el hueco. Esto fue mami. Ella dijo, voy a hacer dragon tape. Es que yo creo que ella usó fue el... O sea, se ve guapa. Se ve divina. O sea, sí, el look funciona. Pero no es papel. Ella usó fue el print. Y yo creo que ella quedó por eso. Porque yo creo que eso tiene cara, que eso se lo aclararon allá. Porque Johnny, en la... La gente está muy loca. En el principio, le dijo, acuérdense que esa es la temática, pero aún así queremos ver la textura del papel en el vestuario. Y ellas quedaron... Ellas quedaron... Mami, ya con cosas que ella le va a hacer abrir, picarle hueco al látex ese. Mami, yo vi ese picado de hueco al látex. Mami, con el saco. Una regla. Me veo durísimo. Sí, porque de verdad yo creo que sí le voy... No sé. ¿Qué le das? Un gusto. No, yo aquí. Otra aquí. Sí, lo que lo veo aquí también. Me encanta. Me encanta. Mami, es que... Ella sale y tú haces así. Sospechosa ya. No, mami. Yo les quiero explicarme. Me encanta la aplicación. Es cuando alguien te dice, ok, mira lo que te voy a enseñar. Sale y tú no sabrás qué. ¿Qué otra opción tienes? ¿Qué otra opción tienes? Yo le doy... ¿Qué otra opción tienes? Sí. Dame, ponte otra. Ponte otra. ¿Qué más tenemos? Él es bonita y qué más. Sí, sí. Mami, ahora viene Alexis Mugler. Mami, yo tengo que eliminarle que este episodio que viene. Yo no puedo... En su fragmento más Takashi 69. Mami, ella dijo... No. Mami. No. Mami, el audio. Yo lo hice al... Yo me vine abajo. Desde el primer momento me vine abajo. Mami, ella no puede... Ella no. Ella adivina y todo, pero no. Man, no puede ser. Eso no. Eso no pudo ser. A mí me gustó mucho el lo morado. En la textura del papel fue de las más pretty porque tenía los huecos, tenía como... O sea, de verdad cumplió con el cosa. Mami. Pero todo el estilo... Pero esa peluca... Pero esa peluca... La peluca... Y que estaba aquí... No, o sea, la peluca era... Es que sacó la peluca del empaque la que ya vino con onditas, le agarró aquí arriba y ya sale así. Para la pista. ¿Verdad? La que viene con onditas. Sí, fue la estilización. Los cuadritos abajo. No, o sea... Y yo creo que todos los diseñadores en México divinos, pero todos hacen como... ¿Qué le das? Ahí está, ahí está. ¿Qué le das? Un gusto, pero tipo... ¿Gusto? ¿Tú qué le das? No, mami, no. No, ese sí. Yo no le pregunto ni por los... No va. No va. No fuiste. No fuiste. Si quieres que... Amiga, yo soy un poco cruel o con bala, pero estás loca. Y no vas a ir. Te mataron a mí. Vamos a ver películas. Vamos a ver películas. Buscate una película de que... Mejor es una película. Mejor es una película. Estas deberían ser nuestras puntuaciones. Cuando tú estás ayudando a tu amiga Lizzie Gawfit, que ella sale, ¿qué tú le dices? Ustedes se han dado cuenta de que hemos cambiado el nombre de la puntuación. En las últimas tres personas hemos dicho una verga diferente. Bueno, es la misma puntuación. No, es la misma puntuación. Es la misma puntuación. Pero se va derivando los derivados. Sí. Claro. Es un lenguaje que hay que tener en esta familia. Viene nuestra querida Kelly Caracas. ¿Qué le damos a Alexis 3XL? ¡Ah, no! ¡A Alexis Mugler! Alexis Mugler. Alexis 3XL es la más fuerte, fuerte. ¿Cómo es que es? Mami, no. Ya va. Todavía no podemos despedir a Alexis Mugler porque ella habló. Ah, sí. Ella dijo, no se te olvide de mostrar tus colores. Y si no, y si te da pena mostrar los colores, mándame un DM. Mami, yo quedé. Yo le escribí todo. Yo le escribí todo. Mami, te diste compositora. Yo le dije, nena. Del maestro Pablo Coelho. Nena la más bella. Ay. Ella le dio un DM que la mandaron. Man, muy fuerte. O sea, de verdad que... Dice Cordelia que hay que quitarle los micrófonos. Voten esos micrófonos. Sí. Ahorre presupuesto. Ellas no pueden hablar. Ya vieron el primer tweet que pone la foto de ella en el confesionario y pone encima la cosa como de... del iPhone cuando le baja todo el volumen. Se pone el círculo y la línea. Ajá. Y le prohibido el audio. Vamos. Hay que buscar este meme y se lo manda la producción para que lo pongan en el video. Viene Kelly Caracas. Kelly Venezuela. Kelly Caracas en este episodio fue muy acontecida. ¿Por qué? A mí. Kelly Caracas estuvo... Mami, guardarse ese té para el final estuvo. Para que cerremos con el babá. Pero a mí me gustó su outfit. Yo voy directo a la puntuación con Kelly. Gustó. Ah, sí. No, sí. Gustó, pero le cambiaría algo. O sea, de que cuando sales y tú dices pero ponte otros lentes. Me explico. No, yo diría es lo que te dije el subtono del rosado. En persona se ve muy bien pero en el stage como son colores muy contrastantes llegan a como mezclarse a distancia. Entonces le hubiera puesto maybe otro blanco para que machee en las botas y se notara full full lo del papel. Sí, porque brilla tanto junto porque no se entiende que se empiezan como a pero de cerca divino. Sí, sí, sí. Pero esto está cool. Esto está un gusto. Un gusto. Un gusto. Me gustó. Un me gustó. Te diste. Para mí es te diste. Te diste, te diste. Me gustó. Divina. Vamos ahora con una de las de los momentos de la noche. Mami. Ella. Pero ella. Ella tuvo el momento perfecto. O sea, ella podía ganar este reto. ¿Tú sí, entonces? 100%. A mí no me mató. A mí sí. Ella no se tuvo que haber quitado. A mí me gustó el coso. Ella no se tuvo que haber quitado. Exacto. Ella jamás tuvo que haber hecho ese. Eso fue una... Y lo peor es que la... Pero me hubiese gustado que dices más estructura. Es que sea algo más... Digo, pero cuando le abrió fue increíble. Fue muy todo. Pero no puede caminar tampoco. Sí, pero cuando... Ella llega... Muy, muy de allá. Muy es que... El drag incómodo. Más incómodo lo que es. Ok, ella llega, hace el reveal. Shhh, 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 camina, echa para atrás, se quita la vaina que es donde viene el comento. Media hora. No, a mí, pobrecita. Qué pena. Y ella... Ajá. Y ella se quiere quitar la peluca porque ella está... Que se iba a agarrar la peluca y no solo... Y después... ¡Sau! Sí, entonces... Man, y lo peor es que... O sea, es que no tuvo que haber pasado el reveal. Ajá, lo que la dañó, que fue el reveal, no fue necesario porque a lo que se quitó fue disque... Oh, nada. Ya no tenía la categoría. Ajá. Oh. Porque hasta el pelo que era de papel se lo quitó. Oh, pero el pelo, mami. Cuando iba ese pelo... O sea, yo quiero un pelo así. Yo... O sea, yo quiero un pelo así. Claro, ese pelo tan príncipe. ¿Gusto la peluca? ¿Qué le dan? A mí me gustó la película. Ariel le doy... Ariel, 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 Ariel. Ariel, Ariel le doy gustó. Yo le doy un me gustó. A mí me encantó su outfit. No, sí. Es increíble. Me pareció que se la dañó. ¿Ah? ¿Por qué no la dañó un top? Porque la acabó cuando se quitó de él y cuando hizo la revelación. ¿Vestuario? O sea, para mí fue una de las mejores vestidas de la noche y la cagó. O sea, ella la cagó de estar en las más quitándose. Sí. Un poco... ¿Tú qué le das? Eh... Ah, te diste. Así. Un ah, te diste. Entonces está cool. Me gustó, me gustó. ¿Quién sigue? Dimitra. Madre. ¿Qué opinas? Dimitra le decía por ahí que era la secreta que apareció en el tercer episodio? Ay. Que ella no estaba jugando todavía hasta el tercer episodio. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay, en la... Yari dijo eso, ¿no? No. Raquel. Raquel. Una de las dos lo dijo. De que hoy llegó Dimitra. La verdad, sí se siente como que llegó, pues. O sea, top. La verdad, sí se siente como que ella trajo lo que es como su drag al 100. Me encantó que hizo la categoría pero lo llevó a su drag. Como a lo que ella hace. Yo amé. Y fue muy latinado. Que hubiera hecho la textura porque nuevamente ella usó el print. Por lo menos en el tocado. O sea, que se viera hacia atrás. Por lo menos en el tocado, sí. Porque ella usó nuevamente lo mismo que hizo Catriona, el print. Lo fue rosa. O era como que... Ella pegó el estén encima de alguien. Ella pegó el estén encima de alguien. Pero a eso es lo que me refiero. Para hacerlo de dos colores. Para hacerlo de dos colores. Para hacerlo de lo que me refiero. Ella usó fue la... O sea, Esa es el papel picado. Exacto. Pero esto está cool. Pero no es así. Maxima, top. Top, top, top. Muy top. Top, o sea. Sí, sí, sí. Divina. Dimitra, mi patrón y se sabe. Top. Bella Venezuela. Venga. Top, top, top. Top. Esto hizo... La combinación es un activo... Aries. Tres top. Aries. Ah. Top. Aries. Para ver. ¿Qué es Aries? Mami, no te acuerdas de esto. Ah, sí. O sea... A mí me encantó. O sea, yo amé. Pero... Yo amé, pero... Yo lo veo como una piñata. Sí, era una piñata. 100%. Pero la textura está usando papel picado. No, sí, sí, sí. Pero es que... O sea, cumplió con todo. Yo amé. Pero parece una piñata. Se ve increíble. Chau, ¿ves? Ok, no. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó porque... De hecho, me sorprendió que no ganara y todo. A mí... No. A mí no me sorprendió que ganara. Porque me parece que la persona que ganó estaba cool. Ahora llegamos allá. Pero... Sí, lo siento. Aries sí fue igual mi favorita. O sea, porque siento que sí... Sí da... 100%. Sí... Siento que sí da la estética de piñata, pero como fashion, me gustan mucho los pantalones que hacen como esto. Los cachos, los papeles aquí en el... Mami, todo. Todo está increíble. Sí, y su performance también. Sí. Y, o sea, como que no entiendo por qué le criticaron el maquillaje cuando me parece que está brutal. Mami, todo está perfecto con el maquillaje. Que le tal vez que porque he visto en otro en Instagram. Ahora es desventaja que te sigan en Instagram. Exacto. Mami, en Instagram vamos a ver algo. Mami, Instagram. A mí me. Tú te das. Punto. Top, top, top. Top, top. Así es que cinco veces top. Sí, yo también. Total. Tiene toda la pinta de... Todo larguísimo. Mami, vamos ahora con Miss Chantel. A mí me gustó bastante. Sí. O sea, por más que le dijera que era petito, yo amé. Yo creo que fue como ahí todo como una... Ella lo dijo que era como lo que hacen en... 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 Monterrey, ¿es que es ella, cierto? No sé. Sí, Monterrey, Monterrey, que Monterrey, ese es el tipo de drag que hacen, pues. O sea, como que ellas empezaron siendo como bien muñecas, animadoras de party, de fiesta de niños, no sé qué. Igual es Belveteen. Y no sé qué. Y ellas aman eso. Es así. ¿Cómo? Belveteen. Es puros vestiditos así de ese estilo. Sí, está bien hecho. No es una estética y no es un look que me gustó. Nada más porque siento que lo he visto varias veces, pues. Pero sería... Pero es algo bien hecho. Y yo prefiero que hagan las cosas bien hechas. Y como entró, increíble. Que se vea... La piñata que entró, demasiado brutal. Se vea pulcro, se vea pulido, no se ve que te estás cayendo, que no se ve chip, no se ve... Y es súper cómoda caminando, todo así. Top, sí, sí. Y se ve bellísima. Top, top, top. Top, top. Mami. ¿Quién sigue? Electra White Purgeys. Voy directo a la puntuación. Ay, pero a mí me gustó. Voy directo a la puntuación. Esa es la puntuación. Esa es la puntuación. Ya, ya. Me gustó. Ya, puta. A mí me gustó, no me molestó. No, no, a mí no me gustó. No, a mí no me gustó. A mí no me gustó. No me gustó. La parte de abajo. No, o sea, él cumplió con la categoría. El, 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 el coso. No sé, me pareció que. El cuerpo negro. Que era algo como bien diferente y estaba como, la propuesta está rica. El, el sub de arriba, la cosa de arriba está muy increíble. No voy a dar mi puntuación. Es lo que gustó. Gusto. No, no, dijiste que estaba mal. Gusto. A ella dijo que no le gustó. A mí me gustó. A mí no me gustó. Dijo que 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 gustó. A mí no me gustó. No te pones que gustó. No, voy a decir que gustó. A mí no me gustó la cosa que tenía abajo de látex como negro de los cuadritos y estas cosas. El látex ya lo regalan. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas las malditas. La que era la, la más monumento, ¿verdad? Las dos con los látex abajo, ¿verdad? ¿El látex es el látex? Yo creo. Cuando llegas a más raro, a mí no me gustó, pero igual yo siento que Walpuri va a ser de las que va a llegar más lejos. Ahora venimos con madre. Madre. Ellos subieron esto nada más. Madre. Ellos subieron un reel de que dice la más picada, ¿no? Sí. Madre, madre, madre. Y la que ganó, mami. Ah, sí. Y la que gana, mami. Wow. De verdad, wow. No soy perra, pero wow. Wow, de verdad, wow. Hasta los zapatos. Soy los zapatos. Los zapatos tienen cover. What the fuck, man. O sea, marica. Los colores. Amo todo lo que hace esta mano. ¿Tú sabes qué pasa? Ella también es un, ella es como un gallito. ¿Tú sabes qué? Esto para ella se está dando. Para mí, lo que, sí. Ya gallo tapado o no, porque ella literalmente ha marcado en todos los capítulos. Y se viste bien rico. No, pero mira, lo que a mí me diferencia esto de Aries, es que Aries, digamos, tenía concepto, la piñata, papel, papel. Cuando tú ves al botín, el botín era de fuego. Y como de, dizque, hot wheel, carrera. Como que no iba. Pero cuando tú ves looks como estos, que literalmente están pensados de pie a cabeza. O sea, nada de aquí se siente como que, ay, ¿qué zapatos tengo? O, ¿qué pulseras tengo? Me explico. Cada una de estas cosas es para ese look. Eso es lo que lo hace como top, ¿me explico? Y aparte se veía impunita. O sea, se veía deliciosa. Se veía cómoda, se veía que estaba disfrutando, que sirvió semejante look. Porque para nacer, de verdad, de verdad, de verdad. Y la baila simétrica. Se ganó mucho, mucho, mucho. O sea, la verga nada. De los mejores looks he visto en la masaragada. El blanco con el rojo, o sea, todo fue muy, muy top. Yo amé. Y de verdad que ella fue la ganadora y merecía ganar porque solo salió. Por más que Aries también lo hizo brutal. Bueno, a Lupe la arrastró. O sea, fue muy top. Es que es eso, fíjate. En los looks, los looks más así, son los que tú les notas que ella como que se puso eso así como que quedaba. Pero los looks más top son los que se notan que es y que te arriba, abajo, ese era el look. Sí, que todo está. Top. Top, la verdad. Y bueno, Juan Agalupe se corona, como la grabadora del reto, y hay un varón. ¡Ey! Las menos. Las peores. Las menos. En inglés no. No me da, está muerta. Ahorita vamos allá, ahorita vamos allá. Ahora vamos a pensar, ¿qué pensamos de las más y de las menos? Las más fueron Chantel, La Rosadita, Aries y Guanabara Guadalupe. No. ¿Cambiarán alguna desde el top? No. No, porque Dimitra si está fuera, o sea, con esas tres Dimitras salía. O sea, estaba como fuera. Sí, 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 sí. ¿Y las menos quiénes fueron? Las menos fueron... Purga. Purga. Fueron... Braulio. Braulio. Y la tercera fue... Creo que es Guay Purris, ¿no? Ah, no, la que... La que es casi... La que se le tumbó todo. Ariel. Ariel, sí. Ah, no, Chantel. La otra. La que yo... La Kyliss. Ah, sí, la Kyliss. Bueno, el punto es que no me parecía. No, a mí tampoco. Habían peores. La de Rosado que casi se... Esa es la que... Ah, y la Lexi Mugler. Sí, 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 sí. No sé si la vas a hacer. Ay, pero bueno. Lo comentó con las más, perdón, las más, no inglés, las más. Ah, las más. Todas se las merecen. Las menos, siento que tuvieron que haber sacado a la Kyliss de ser... Sí. Y poner a Lexi. Poner a Lexi con su efecto a cierta manera. Entonces era... ¿Cómo que se llamaba la que se quitó la cosa? Ariel. Creo que Ariel puede haber entrado. O sea, por lo tosco que fue su revelación. Y porque ella quedó con un vestido que no se tenía la cosa. Sí. Pero como la misma. Bueno, repito, si ella no se hubiese quitado nada de lo que tenía, ella entró a las más. El doblaje fue Pulga y Braulio ocho mil. ¿Qué les pareció? Look around everybody on you. ¿Cuál era la canción? Treinta minutos, cuarenta minutos, algo así de... Cinco minutos, una cosa así. Ah, ¿qué quieres de mí? No. No, 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 no. Era una serie en random. Como que veinte minutos... De la lectura que era treinta. Cuando deciste que dice, dice que... Dice que tú no... Solo me bailas el Gangnam Style. Imagínate eso. ¿Qué es el Gangnam Style? Mami, yo no sabía cómo hacer Gangnam Style. Mami, yo me iba a... Y después de la que ola de Gentleman, ¿te acuerdas? No. No. No, no sabía que ola de Gentleman. Era como así la... No, yo estoy buscando la canción. Bueno, la canción puede ser cualquiera. Para atrás, el live, sí, como siempre. Cinco minutos, ¿viste? Cinco minutos. Para atrás. No, mami. Yo de verdad... No, dile, ahorraré mi... O sea, pero... ¿Por qué es lo que te vas a creer que hacer? ¿Sabes? Supongo. Hacer todo lo que es lo posible. Supongo. No, a mí me da cosa porque de verdad... Yo de verdad tomo mucho... A mí me gusta mucho el arte del performance y el lip sync. Y como... Me da cosa cuando nada más se ponen a hacer los trucos que siempre se han hecho en todos los lip sync. Y nada más es hacer eso, pues. O sea, es como nada... Así que... Es como intentar... ¿Quién es la más perra? Me lanzo, me tiro. ¿Quién hace toda la vez? Sí. Y... Y... O sea, tú puedes hacerlo, pues. Tú puedes hacerlo, pero... Escucha la canción. O sea, no sé. Solo vi el lip sync por... Como por fragmentos que vi como en... En TikTok. Porque no quería ver el lip sync de Brawl. O sea... Ay... O sea, vi que con los memes es pura que el que se abrió de todas maneras fáciles sin abrirse completa. Y yo creo que todavía él también tenía con esa canción... Podía hacer algo súper creepy, súper diferente. Donde... O sea... No sé. A veces me decepciona como un poquito... Como que lo que presentan en el lip sync constantemente. Pero... A mí no me dio... O sea, fue como... Es más, yo hubiese hecho otra eliminación del dobleito. Mami, sí. De dos en dos. Nueva dinámica. Se van de dos en dos. Mami, ¿por qué usted a mi alma diga? No. Bueno, lamentablemente se fue el audio. Me dolió. Me dolió. Le dejé un DM. Por eso que pueda verlo. Porque... Me duele. Llora. Sin llorar. Se fue la mamá. Se fue mi madre. Madre. Yo me sentía muy representado en esa... En esta temporada. Y además... ¿Cómo es? Bravo me dio a encontrar en un momento de mi vida donde estaba perdido. Oh, wow, 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 wow. Nidra estaba perdido. Ah, tú las traes. Vamos a ver qué dice las tú. Ay, sí, además, a verlas de las eliminadas. Reacción en vivo. Ya ya las vi. No, ya no. Ahí está. Mami, la vuelven a eliminar. Cuarta semana eliminada de... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama mi speech? Mi speech por cuarta semana ha sido eliminada de la más grada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuevo vestido. No, 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 peluca. Peluca. Yo todo. Ella no. Se está despegando. Soy tu cara. que lo va a dar bueno esto logramos a mis peches seguimos con mami la razón por la que no era por el libro fue para pasar en la caminota aunque no fue que a los brunos le molestó que ya en varias ocasiones las reinas reinas de lmd tienen términos en inglés pero terminó súper estúpido es que no es que decir una frase es una palabra porque primero de por sí defender el español de que literalmente una lengua de colonizadores que tanto estás defendiendo el español como que si el español de verdad nos haga latinos en realidad si hay algo que nos muestra los españoles que fuimos con analizados de literalmente nos arrancaron nuestra cultura así que que tú hables más español no te hace más latino literalmente es lo contrario pero yo siento que ellos estaban picados porque sabes que en ese mismo momento estaba teniendo de las médicas y entonces siento que ya están ahí todavía como con el el odio y las cizañas hacia la madre que llegó de la crema y porque está aquí están grabando casi cada vez entonces yo siento que era como que las aguas estaban tú bien en ese momento 100% pero me pareció igual como súper fuera de orden sabes como que da mucho como de qué hablar sobre la producción como tal como como las tratan a ellas dentro del programa y fue como que porque electrónico dijo dragón dijo dragón dijo dragón como que hay muchos dragón es una cultura que viene de allá si esos son los nombres que de los que lo popularizaron dragón se va a usar así no porque ni siquiera porque yo quiera hablar inglés y hay cosas que no porque así lo han dicho exacto hay cosas que ni siquiera tienen traducción total es decir que hay cosas que se dicen así porque no hay manera de que signifique lo mismo si lo traduces literalmente entonces eso desató más polémicas y polémicas y polémicas porque los tipos son unos maltratadores man es algo tan tonto porque el lenguaje literalmente nada para comunicar mami si yo estoy diciendo lipstick yo no quiero estar hablando yo no estoy hablando inglés me explico exacto yo nada más le estoy diciendo a eso que yo sé que es un lipstick un lipstick y eso la gente normalmente la gente piensa que o sea por eso te digo es que es una palabra ni siquiera es que dice una frase es una palabra si que ella estuviera man que le estoy diciendo vengan a panamá por lo que viene siendo una semana yo creo que sabes como ella va a quedar de loca acá que una disque o sea disque ay estoy down o sea literalmente en panamá todo el mundo habla en inglés y frases en inglés exacto frases no es que se vienen abajo si mami aquí se vienen abajo se vienen abajo mami ellos dicen no y todavía hay un montón de gente que hablan palabras o que dice cosas en inglés y tampoco está intentando hablar inglés literalmente no me hablan así no igual yo siento que fue como off muy 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 fuera abajo no y súper problemático yo apenas que yo lo vi y yo le dije a Daniel que man esto está tan problemático y que ustedes no vieron como la cara de los manes ellos están como what si esto me parece tan 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 familiar un episodio que yo viví en un momento de mi vida ok ok también el concurso que fue como muy random la situación ah si dentro de la banda que la gente no dijo nada porque la gente quedó en shock la gente dice que what y todavía dice que bueno nos paramos y nos vamos bye ah basta listo no pero o sea la manera en que el man es decir que bueno ya se acabó dice que apaguen todo vamos a dormir ya o sea como que se van al hotel las esclavas mami yo a dormir a dormir si yo soy la kyliss mami ellos dijeron ese kyliss ok bye mami así con el así con el tacón es que ella no tenía zapatos ella no tenía zapatos ella le estaba agarrando las medias y que el pie pelado ahí en el salseo tú no lo viste es que no tenía zapatos era la kyliss era ella no la de las cositas naranjas las naranjas si si me gustaría confirmar ella tenía el pie montado así no yo a la que yo estaba viendo así era catriona era catriona era catriona que estaba así ajá no viste así kyliss hizo yo es que yo vi el taco kyliss no de naranja no la kyliss es naranja catriona era negro con naranja ah ya si el mani es que vamos a cerrar abajo para literalmente y todo esto y kyliss es que me había es que me había es que me había es que me estaba grabando mientras que esperan que todas las marinas y las pasarelas son como tres horas cada lo que va a hacer todo lo que eso dura porque nosotros nos ahorramos la parte que la puerta cierra y voy a abrir ella tiene que para que la loca va a la otra vuelva a empezar es muy fuerte a todos y que me pareció necesario entonces la gente nos atacó mucho el primero que salió como que entiendo lo del contrato y todo por hay cosas que no se pongan a pasar por alto como apoyar y tal y ahora salieron las a la bola haciendo comunicados y que jamás lo sentí como un maltrato no se que ariel creo que fue varias con un comunicado así en instagram cuáles yo necesito saber esta diferencia entre ariel y ariel porque a una le voy a la otra no lo fuente ya tiene cara ariel que es malísimo en la búsqueda tú abres el buscador y te sale lo que te lo recomienda si ya tenemos la mente la bola siempre dice que para poder aplicarlo haciendo de que yo no te sentí como un maltrato porque el que el que el que el que el que el otro man fue un maltrato y fue súper foco y que te vas a matar todas estas semanas que están encerradas ahí con esa gente vale no me pareció súper chico y súper súper fuera de orden de manera en que la rota las marias cuando salen de ahí a echar esos rollos como con sus amiguitas de todo lo que pasó ahí verdad mami yo me diera modo diario querido diario hoy bruno y carlos papá mami porque supuestamente no podemos hacer un lado no hay escrita mano mami con un papel cuando yo llego los leo como un watch party pero leyendo el diario vamos a ver qué pasó el día uno así con todos tus amigos te imaginas todo marica pero fuertísimo o sea vamos a ver cómo se desarrolla porque supuestamente después después con el diario de un periódico un correo directamente desde los estudios perdón la gran diabla dicen que la que se pronuncia en contra de ellos la van a editar de todo el programa para que no salga eso dice entonces ya que yo repito lo que veo yo no sé yo no sé yo no sé yo soy yo no toda esta información calientita están amedrentando feminazas para que no hablen al respecto a las correntes el proyecto y serán editadas para no aparecer la primera víctima 8.000 noticiero está verificado por ex más fuerte porque usted sabe que los cocos inventan todo lo que no salen si a una draga vetaran aquí es un show a quien sería pero digamos ya grabó así modo seripada y modo esta no de aquí de panamá quien tenía cara que lo que metes por por su escándalo pasado 1 2 3 mami tú te falta una no conozco ninguno no conozco bueno no las traes no las traes si va a la final y todo porque ellos son así negativos si mami que miedo de verdad que miedo daniel o sea siento que ellos son así aparte terminé terminé en una terminé en una conversación de ex super random porque subieron disque no que las dragas no les pagan que no se que para estar ahí y yo pongo disque no les pagan así sorprendente mami se vino abajo la respuesta no me ha parado de llegar a la diferencia de gente de verdad no tengo bajo en mi comentario así que si les pagan con ficha de exposición eso nos estoy diciendo que la gente cuando nos ve ahí es que empieza como a que el huevo que esté bien estar en otro sitio y que nadie se de país cuando empiezan a hablar de regla bueno el punto es que vamos a ver a quien cancelan en la masraga por hablar el único que habla hasta ahora es Braulio las demás no creo que hablen porque sabes ya hay como ya la gente está como poniéndole de más al tema entonces para evitar problemas yo no hablaría yo que hablarías si no total yo no tengo que saber la voz del pueblo el pueblo tiene su propia voz exacto después de la inversión que ellas hacen y todo como que piensas un verguero y después que ya está grabado es innecesario mami yo me doy hablando con mis amigos que mando yo formo al broyo y le digo que digan para adelante todo lo que yo sé si si pero pero ay si seríamos horrible modo cuenta aparte fake uno de los hombres me dijeron me dijeron me dijeron que Carlos es feo asi si estamos a todas las maricas maricas me pasó tal 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 cuéntale pero yo no dije nada yo no fui ya llegamos al final de la revisión le pasamos rico muchachas muchas razas por acompañarnos a pesar de todo yo siento que este episodio estuvo cool osea los dos anteriores ha sido como el episodio que levantó el evento si porque los dos anteriores habían estado ya como hubo como fuerte el tercero ha sido hasta ahora el mejor si si devoraron devoraron las locas se dieron y ni tanto un capítulo muy dramático osea como que porque los looks hubo buenos pero también hubo un pero fue entretenido overall el episodio fue entretenido si exacto y las chicas se veían tranquilas por lo menos en lo del mini challenge el mini reto como es? en español? chiqui reto chiqui reto chiqui reto chiqui reto ellas están como sabes como era algo de adrenalina osea tu no piensas en no se no tienes como malicia de la competencia ni nada sino como que la adrenalina como que te lleva a hacer las cosas total no estas como consciente de la pena que estas pasando pero me encantó estuvo muy divertido los hueses deliciosos bueno la gamer la gamer pero dentro de todo propinita me encanta cuando los hueses le dan propinita le dieron es que yo no vi el lipson les dio propinita les dio propinita como como belly la semana pasada ya va el otro el otro total bueno muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos suscribirse seguirnos en nuestras redes personales en la cuenta de El Pedraja en todo mas todo y en la cuenta de Lorena Frame Park en la cuenta de 7 y mi cuenta Cordelia con 5 oz pup 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 ahí le pones Lolo y si oye que tengo buena y te mando un beso muaaaa hazme la foto ay corazoncito es como hacer un un tajo no tu tienes que tomar la foto puedes puedes tomar ¿me electrocutaste?